¡Suscríbete al canal! Te va a agarrar tu señor y te va a agarrar a la mierda Estoy contando las monedas, ven Bueno, y acá estamos Saliendo del kilómetro 93 de la ruta 8 Con el rastro gelo que compró A llevarlo a la maquinita Acá lo vamos a llevar en el camión En mi trailer, el camión que laburo Y mi trailer A otro Ya la mujer lo va a sacar al volante Ya tiene dos rastrojeros Tres tiene ahora Este tiene locura por el rastrojero La mujer Contenta Para repararla Está bastante Bastante castigado Pobrecito, pero bueno Lo vamos a reconstruir De a poquito y con cariño Se va a armar, ¿no? Bueno, y acá estamos Con el tema de la cuarentena Tenemos que andar con el barbijo Por suerte me prestaron el camión en el trabajo Así que no hay problema El trailer es el mío Y bueno, y acá estamos Saliendo de vuelta para Tapiales Con mi amigo Andrés Y el rastrojero que se compró Y el pocito del trabajo Así que de vuelta Dentro de todo Ahora aguantar que la mujer Le ponga más la cara de vuelta Porque ya cuando pimo Estaba con más la cara Pero bueno, ahora Ahora cuando lo vea Cuando lo vea Que no, va a ir para el calcón Lo va a ver Mi amigo es el fabricante de palieres acá Fabrica de palieres Indepal El camino de cintura Intrasradio Así que cualquiera que necesite Se contacta con él Y ya está a la venta el rastrojero Con todos sus papeles Que lo quiera He 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 Y ya está a la venta el rastrojero Y ya está a la venta el rastrojero Y ya está a la venta el rastrojero Ya está a la venta el rastrojero Simple y ya está a la venta el rastrojero Y ya está a la venta el rastrojero Cariz